Voy a poder leer Porque hoy sale Sale la ventana pero Sale como una sensación Además que es como Transparente Tenido Las ventanas si las veo Pues no sé Alguna rayada O no le apetecerá Funcionar hoy Tiene el día libre No sé Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias. 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 No está nada mal el tiempo ese. Yo aquí voy más lento con el BMW, tío. Tío, ni tan mal. La temperatura es 4 grados. Joder. ¿Y cómo cojones voy tan bien? ¿Y cómo cojones voy tan bien? ¿Y cómo cojones voy tan bien? Radio check. Spotter, radio check. No que. No que le hizo, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Still there. Still there. Still there. Still there. Still there. Still there. Clear on the right. Still Adam. Still there. Still there. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay un incidente en Radeon ¿Crees que podría ser Coen? En la derecha ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos! Seisisisisisisis ¡Suscríbete! 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 Ok, Johnny, don't let this guy distract you Great drive in, keep it up, P3 Bum Rundle 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si ahora me ponen un pulsómetro, eso lo reviento tú. Relájate. Relax, ¿qué? Mira, acabo de subir... Chave aquí. Lo sé, tío. Lo sé. Lo sé. Lo voy a acatar ya. Lo sé. 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 ¡Suscríbete al 10 en sector 2 y 3! ¡Suscríbete al 10 en sector 1! ¡Suscríbete al 10 en . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, Johnny. Keep firing a lot of pressure. He'll make a mistake. Time to get defensive, mate. There's a faster-class car behind. Blue flag. Blue flag. Oh, my God. ¡Ah! 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 Still there, clear right. Well done Johnny, great move, keep it up. The gap behind is now 0.8 Blue flag Right side, rights clear. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Diz. Diez laps to go. Tres. Dos. Uno. Y'l croit. guau. guau guau. 37 seconds at pitbox You go out with 36,7 liters Por 10,8 laps He's still there, clear left side The gap behind is now 2.0 seconds Montero is leading the race He's still there He's still there He's still there Okay Johnny, there's a faster car approaching Left side, clear on the left side He's fine He's fine Blue flag Blue flag There's a faster car approaching Blue flag Blue flag On your right Still there, right is clear Good job Blue flag Hey, let's see Ok, Johnny, 15 minutos left, that's 15 minutos V3 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh my god! ¡Suscríbete al canal! 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 Keep it balanced Ten minutes of fuel remaining The gap in front is now 8.7 seconds That's the car behind, this guy's their class leader, blue flag The lock time was 2.13.00 I'm scared, I'm scared, I'm scared I'm scared, I'm scared I'm scared, I'm scared B4 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 ¡Gracias! ¿Qué le pasa? Dos laps to go Exagerado cuando se te pone... ¿Pues seré yo, tío? Con muchísimo ¿Eh? ¿Cuál me parece? ¿Qué pasa, Johnny? ¿Qué pasa, Johnny? ¡Apáren al otro lado! ¿Qué pasa, Johnny? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! 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 ¡Okay, Johnny! Five minutes of fuel remaining for five minutes. Last lap. Sector 3 es 0.49, off the pace Your uptimes are increasing, come on, keep your focus Your uptimes are increasing, come on, keep your focus Your uptimes are increasing, come on, keep your focus Your uptimes are increasing, that's a fast, fast Gracias, Charly. ¿Vale, por favor? Eh, no lo he visto. Ah, no lo he visto. Ah, ya como... No lo pasas, pero tampoco quería dejar a... Para Hugo. Las jesitas se van a perder. There's an incident in La Source. Looks like Lopez. Nice risk, guys. Come on. B4. Ok, we're done. Ya. Ya. Me llevo... Chicos. encontrarnos por aquí pero varios las óculos ya sabéis no pues aquí ya no saludito adiós adiós